Creo que ahora sí que ha enfocado Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Si es la primera vez que estáis por aquí Podéis suscribiros por el botoncito de aquí abajo Y también podéis seguirme en mis redes sociales Tanto Instagram como Twitter Hoy os traigo una super noticia Y es que este martes día 26 Cumplo un añito más Y me encantaría que me dejaseis por las redes sociales Mensajitos y felicitaciones con mucho amor Es que me haría muchísima, muchísima ilusión Bueno, como bien dice el título Hoy os traigo un haul Pero es un haul bastante variado Os explico, son cosas que tenía acumuladas de hace tiempo Que no encontraba el momento de enseñaroslo Pero creo que hoy es el día Y vamos a empezar con la tienda de Shane Son dos cositas que he recibido Y la verdad es que estoy súper súper contenta Porque cada vez se superan más Y es que parece mentira que sea de una tienda chivil Pero bueno, lo vais a ver con vuestros propios ojos Es esta chaqueta tejana Que no he tenido nunca ninguna Es un poco así oversize Me puedo poner algo debajo de la chaqueta Creo que es más cómodo y no nos aprieta Y me parece súper bonita Sobre todo porque tiene sus rotos Que es así un poquito más modernita Y también tiene por detrás este estampado Que es un texto con letras de color negras y rosas Me lo voy a poner muchísimo Sobre todo ahora en esta época Que empieza a hacer el fresquibiri Y lo siguiente que os voy a enseñar Pues es esta falduqui Que me encanta Que es así de color rosa Pero no es un rosa chillón Como podéis ver es un rosa así más bien palo Pero que yo recuerdo de color rosa No he tenido jamás una falda La estrené para el día que fui a Barcelona En el evento de creadores de Youtube Que si me seguís en mis redes Ya sabéis de qué os hablo Y lo más guay de esta falda Es que los días que hagan mucho viento No os preocupéis porque Por debajo tenéis este forro Que es así como un pantalón Esto nos va a solucionar la vida Porque no se va a ver nada La falda te viene también con este lacito Pero no me acaba de convencer Así que yo me la pongo sin el lazo De la tienda PPZ Que es una tienda de ropa interior Recibí un conjunto de sujetador Y de tanguita Como comprenderéis no os lo voy a enseñar puesto Así que os lo voy a enseñar así El sujetador pues me parece monísimo Con el estampado de corazones y color rosita Me encanta el detalle que tiene aquí Del corazón con el diamante Y lo más guay de esto Es que la parte trasera tiene como un gancho Y lo que hace es que se cruza en la espalda Va, de esto sí que os voy a poner una imagen Si nos ponemos pues una camiseta de tirantes No se nos va a ver los tirantes del sujetador Y la parte de abajo que es igual O sea el estampado es el mismo La tela es igual de finita así suave Y también tiene el detalle del corazón con el diamante Pero ahora por fin ya lo puedo estrenar Y ahora pasaremos a los accesorios Os voy a enseñar antes que nada pues Una cosa que también he recibido Y que también me lo habéis visto en mis vídeos anteriores Que es un collar Es de la web Happiness Boutique Creo que se pronuncia así Os tengo que decir que es de súper buena calidad Os cuento Porque yo cuando me pongo cualquier accesorio Que sea así como de chatarrilla Tengo alergia Y me empieza a salir como unos zarpullidos Pero he hecho la prueba con este collar Y me lo he puesto durante 3 días 3 o 4 días seguidos Y es que no me ha salido nada Y ahora pasaremos a primar Y lo primero que os voy a enseñar Pues es un accesorio que voy a utilizar ahora muchísimo Bueno ya lo utilizaba antes Pero ahora lo voy a utilizar más Porque hace un poquito más de frío Y son estas medias de red Que ya sabéis que me encantan Y las uso muchísimo Estas de aquí es un paquete Vienen dos Parece ser que duran bastante Y cuesta de romperse Porque lo que son los hilos Son bastante gruesos O eso espero Que me duren Porque es que se me rompen en nada Y ahora os voy a enseñar unos zapatos Que también os los mostré en el vídeo anterior Que por cierto si no lo habéis visto Os lo dejo por aquí arriba Y son estas imitaciones de Convert En color blancas También las tenéis en color gris Pero como podéis ver en estas blancas Pues se ve más rápidamente la suciedad Que el precio como ya os dije Son 6 euros Y de momento no se me ha roto nada Y las he utilizado bastante Y por último os voy a enseñar Algo de decoración Que cada vez que voy a primar Aparte de ver velas He comprado un juego de sabana Bueno de sabana no De nórdico Me encanta la combinación de colores Me encanta el estampado Y aparte que creo que con el cabecero en color gris Queda preciosísimo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Déjame un super like si es así Y como siempre abajo en la cajita de información Os dejo todos los links con sus precios Para que vayáis directamente A todos los productos que he mencionado Y recordaros también Que podéis darle la campanita Porque así os saldrá un mensajito Y os avisará cuando subo vídeo Y bueno nos vemos el domingo que viene Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!